Los primeros creyentes empezaron a practicar, tenían ellos enseñanza y estaban también continuamente oyendo la enseñanza que los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, instruían al pueblo de Dios en el principio, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La verdad es que la oración, hermanos, muy poco nosotros nos interesamos. No sé si realmente no tenemos tiempo, no lo sé. Cada uno un día va a dar cuenta delante de Dios. Pero este es importante en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios en el partimiento del pan, gracias a Dios, la mayoría, algunos no están partiendo el pan, algunos vienen cada 15, cada 20 días. Tendríamos que platicar con algunos de ellos. ¿Cuál es la causa? Porque cuando alguien es restaurado a la comunión o pide ser examinado para bajar a las aguas del bautismo, se le pregunta si tiene tiempo para estar en el partimiento del pan. Porque si el hermano dice, tal vez cada dos meses, tal vez cada mes voy a venir, mejor no. Este es un compromiso con el Señor, no con el hombre. Y dicen los hermanos, si hermanos, estamos dispuestos para partir el pan, estamos dispuestos para estar el primer día de la semana. Es un compromiso que cada uno hace con su Señor. Y estamos aquí, como estamos esta mañana, pero la oración nos cuesta un poco. Y esto no es parte de lo que nosotros hemos hecho en la congregación, sino es lo que los primeros creyentes empezaron a practicar desde el principio de la iglesia, desde el día del Pentecostés. Entonces, tenemos que procurar, hermanos, solamente la religión practica, solo los domingos están en... Solamente los domingos van y a lo demás no mucho les interesa. O sea, no tienen esta forma de doctrina. Gracias a Dios por esta forma de doctrina que nosotros tenemos, que practicamos y vamos a procurar, como los primeros creyentes, hermanos, a obedecer al Señor. Los que no se han bautizado, a bautizarse. Los que no han dado pasos importantes para vivir en obediencia a la voluntad de Dios, y vamos a procurar, ¿sí?, para poder estar el primer día de la semana para partir el pan en memoria del Señor y procurar cuando tenemos enseñanza a estar en la presencia de Dios para oír su palabra y también en las oraciones que es indispensable en la vida de la iglesia, como en la vida de cada uno de nosotros. La oración es indispensable. Pero hay otra cosa que la iglesia practicó en el principio y que es fundamental también, y en esto también aquí queremos centrarnos en la comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Nosotros decimos, estamos en comunión. ¿Por qué está usted en comunión? ¿Por qué estamos en comunión? Porque venimos a comer de un solo pan y beber de una sola copa y hacer memoria del Señor. Tenemos comunión con el cuerpo del Señor Jesús. Estamos unidos a Él. La comunión, hermanos, es como una sociedad, es como algo que nos une. Porque hay una responsabilidad que pesa en la iglesia, sobre la iglesia y cada uno de nosotros que tenemos que cumplir. Y es lo que un día dejó dicho el Señor cuando Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, dijo Él, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. La predicación del Evangelio que se hace. Si usted se ha dado cuenta, algunos de nosotros ya no queremos venir nosotros en la predicación del Evangelio. Allí es una de las formas donde nosotros practicamos el compañerismo, la comunión. Dice que cuando, y aunque usted no sea ministro de la Palabra de Dios, pero viene cuando tenemos predicación del Evangelio, usted, su presencia es importante porque está, y estamos, dice la Palabra, en la confirmación del Evangelio, en la defensa y confirmación del Evangelio. A eso venimos nosotros cuando se predica el Evangelio. Pero algunos ya no vienen a la predicación del Evangelio. Dicen, bueno, eso que vayan los que no se han convertido y que vayan los que predican el Evangelio es la responsabilidad. No, esa responsabilidad es de toda la Iglesia. La carta a los filipenses. La carta a los filipenses perseveraban. Este es el principio de la Iglesia. Toqué algunos puntos de lo que practicaban los hermanos, pero queremos centrar también en esto, en la comunión. Capítulo 1 de la carta a los filipenses. Capítulo 1 de la carta a los filipenses. El apóstol Pablo hace un reconocimiento a la Iglesia de Filipos por la actitud de ese pueblo, por la responsabilidad que ese pueblo habían tomado con respecto de la predicación del Evangelio. Este pueblo de Filipos, la Iglesia de Filipos, dice la Palabra de Dios, se ocupó tanto en ver por la necesidad del apóstol, porque el apóstol Pablo se había dedicado para llevar el mensaje de salvación y les agradece a los hermanos, les agradece a la Iglesia de los filipenses. Y él dice, yo doy gracias siempre a Dios por vosotros, dijo él. En todas mis oraciones me acuerdo de vosotros por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Gracias a Dios, cuando hay un pueblo que está dispuesto para tener esa unidad, mantener esa comunión, tomar esa responsabilidad muy en serio, como la Iglesia de los filipenses, para extender, para que el Evangelio se extienda en todos los lugares, para que hombres y mujeres oigan del amor de Dios que hay salvación, que hay vida, que hay perdón de pecados, perdón de pecados, sí, porque hay una condenación y que también hay un lugar maravilloso del cual el Señor un día habló diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, dijo él, y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dijo él, vosotros también estéis. Porque cómo van a oír la gente del Evangelio, hermanos, gracias a Dios, porque a pesar de la situación que estamos viviendo, se ha abierto la congregación para que haya grupos para predicar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y estamos agradecidos primeramente con el Señor y agradecerles a ustedes, los que estamos en este grupo, los que formamos el grupo para predicar el Evangelio, por traer a sus invitados, porque eso es practicar la comunión, eso es tener un compañerismo, eso es tener un compromiso con el Señor. traen los hermanos sus invitados y dicen, invitan a sus amigos, familiares, y dicen, vamos, voy a predicar el Evangelio, vamos a la reunión, lo invito. Eso es manifestar nuestro compromiso, nuestra comunión con el Señor en el Evangelio. Y no digamos que lo hagan los predicadores del Evangelio. ¿Sí? Yo no predico y mejor que lo hagan ellos, yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Y nos quedamos y no manifestamos nuestra comunión, gracias a Dios, por el grupo que formamos. Nos va a tocar otra vez la predicación del Evangelio, el once, si Dios permite la vida. Y porque estamos ausentándonos un poco nosotros por causa de la necesidad que hay en otros lugares, también les agradecemos, hermanos, por la comprensión, tanto de hermanos como de hermanas, por la comprensión de ustedes, que a veces no nos ven aquí. Antes no mucho se notaba nuestra ausencia, porque estábamos en la parte de arriba y había muchos ministros. Entonces, palabra del Señor no faltaba, había en abundancia. A veces ya no había lugar para nosotros para enseñar. Y si enseñábamos una vez al mes, era una bendición de ahí. Entonces, teníamos oportunidad de salir afuera a trabajar. Pero ahora que estamos en grupo, hay una responsabilidad con ustedes. Pero les agradecemos, en el nombre del Señor, por la comprensión de todos. Que si no nos ven aquí, no es porque estamos en casa, sino que hay una necesidad. Yo un día hablé con los hermanos y les dije, si están dispuestos de estar con los hermanos para partir el pan, porque deseo estar con los hermanos y visitarlos a ellos, mayormente los campos. Si están dispuestos, nos vamos. Pero si no, no salgo. No voy a ir. Me quedo. Y dijeron los hermanos, si para eso nos llamó el Señor, y si para eso estamos en este grupo, estamos dispuestos, vaya con libertad. Y por eso hacemos lo que hacemos. Porque también eso es parte de la comunión, es parte del compañerismo. Si ellos hubieran dicho, no, no estamos dispuestos. ¿Sí? No salgo, mejor me quedo. Tengo responsabilidad aquí. Pero habiendo hermanos que están dispuestos para estar con el pueblo del Señor, para partir el pan, eso es una gran libertad para nosotros. Y por eso les agradecemos. Eso es, a eso se le llama compañerismo, a eso se le llama comunión. ¿Sí? Porque estamos unidos en el mismo pensamiento. Por eso, a pesar de lo que está sucediendo, vamos a retomar otra vez cómo veníamos trabajando. Hace cinco meses atrás, nosotros dejamos de ir a México. Y si Dios permite la vida, la próxima semana vamos a estar allá. Como dijo un día el apóstol, no sabemos qué nos espera, pero estamos dispuestos. ¿Sí? La pandemia ahí está, pero qué podemos hacer. Como un día dijeron los leprosos, si nos quedamos en este lado, dijeron ellos, o entramos en el campamento de los filisteos, de alguna manera vamos a morir. Entremos. ¿Sí? Si nos da, nos da, pero no estamos buscando, buscamos a los hermanos, buscamos las almas, buscamos engrandecer la obra de Dios y por eso necesitamos la unidad de todos, necesitamos la comprensión de todos, necesitamos, como dijo el apóstol Pablo, la carta a los Efesios. La comunión, ¿cómo se vive, hermanos, en el Evangelio? Usted dice, no, si no están los hermanos, no voy a partir yo el pan, no me quedo, no, no, busquemos al Señor, coloquemos nuestra mirada en el Señor y no en los hombres, sí. La carta a los Efesios, capítulo 6, dice la palabra de Dios, 18 y 19. orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esto es, esto es, hermanos, lo que hace la unidad, lo que hace la comunión, lo que hace el compañerismo, si realmente estamos unidos en el pensamiento de engrandecer la obra del Señor como los primeros creyentes en el principio de la iglesia. El apóstol Pablo hace un llamado a los Efesios. orando en todo tiempo, dijo el apóstol, con toda oración y súplica, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Por eso cuando nosotros buscamos al Señor en oración, cuando nosotros nos acercamos al Señor, no oramos sólo por nosotros. Los hermanos que oran en público no oran solamente por ellos, oran por todos porque eso es la comunión, eso nos une. Dijo el apóstol y por mí, dijo él, para que al abrir mi boca me sea dada palabra, para que hable con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual yo fui llamado, dijo el apóstol. Necesitamos nosotros el respaldo del pueblo de Dios. Necesitamos la ayuda de todos, porque somos una familia, somos un pueblo, que el Señor nos llamó para engrandecer su obra sobre la faz de la tierra. ¿Alguna vez ha orado por los grupos que salen a visitar a los campos que la congregación tiene por la misericordia de Dios? Contamos con tres campos así formales ahora, ¿sí? Hay uno, pues no sabemos qué va a suceder, un cuarto, pero tres, hay uno que ya está maduro, ya próximamente, sin duda va a ser establecida, ya están fuertes, ya han sido trabajados, hay bendición, están firmes los hermanos, y sin duda pronto miraremos otra asamblea que sale de este lugar. ¿Pero quién ha hecho posible eso? Es cierto que también los ministros hemos trabajado, pero el pueblo de Dios, usted que tal vez nunca lo hemos oído que esté orando con nosotros, tal vez está orando al Señor, está clamando para que Dios bendiga los viajes que se hacen. Usted es participante, usted está manifestando la comunión en el Evangelio. Expandir la obra de Dios, hermanos, y no importa el tiempo que estamos viviendo, tenemos una responsabilidad y la tenemos que cumplir, orando en todo tiempo, dijo el apóstol, por todos, pero por mí, dijo él, para que al abrir mi boca me sea dada palabra, porque si nosotros vamos y visitamos un campo, tenemos que llevar una palabra al corazón de los hermanos, a los amigos, a los familiares, los que predican el Evangelio, y llevar el mensaje de salvación, y que Dios tenga misericordia de aquellos. Salimos de una responsabilidad, hay una responsabilidad que pesa en cada uno de nosotros, por eso, si estamos ausentes un domingo, si un domingo no estamos aquí, suplicamos su comprensión, hermanos, pero hay una necesidad, hay una responsabilidad que tenemos que cumplir, y como un día dijo el apóstol, hay de mí, si no anunciar el Evangelio. Todos tenemos esa responsabilidad, tal vez usted no puede ir, tal vez no puede ir, pero nos lleva en oración, lleva a los grupos que viajan en oración, usted está siendo participante de las bendiciones de Dios, como le decía, los hermanos que se quedan con el pueblo de Dios, no van, pero están siendo participantes, porque si ellos dijeran que no quieren quedarse, nosotros no salimos, definitivamente no vamos a salir, hermanos, pero gracias a Dios, porque los hermanos están dispuestos, y el pueblo de Dios, gracias a Dios por el grupo que está dispuesto, que hacen trabajos que nosotros quisiéramos hacer, pero tenemos otras ocupaciones, por eso también les agradezco mucho, en el nombre del Señor, a los hermanos que vienen a limpiar la sala, y a hoy que les gusta mucho ese trabajo que están haciendo. Gracias a Dios por esa buena disposición, eso es comunión, eso es compañerismo, eso es manifestar nuestro compromiso con la obra del Señor, porque eso no es que no solamente es para predicar el Evangelio, hermano, no, es todo el trabajo que envuelve la congregación, que hay en la congregación, la segunda carta a Timoteo, dice la palabra de Dios, la comunión que se goza en el Evangelio, es una bendición si nosotros procuramos, hermanos, por eso nuestra ausencia la vamos a compensar, hablé con los demás grupos que componemos la predicación del Evangelio, cada vez que nos toca, porque hay cuatro grupos, que venimos aquí para predicar el Evangelio, y el once nos toca, pero cada vez que nos juntamos para predicar el Evangelio, vamos a tener enseñanza de la palabra de Dios en la tarde, como la otra vez, que hicimos una acción de gracias, vamos a tener enseñanza de la palabra de Dios, cada vez que nos juntamos para mantener esa unidad, para mantener viva, ¿sí?, el compromiso que tenemos con el Señor, para que usted sepa que el domingo once, después del viaje a México, vamos a tener enseñanza aquí también, en la tarde, ¿sí?, y después la predicación del Evangelio. El diecisiete, por ejemplo, si Dios permite, hacemos nosotros planes, mínimo por un mes, para que ya sepamos qué hacer, el diecisiete viajamos a Yuta otra vez, para visitar a los hermanos, porque hay necesidad, ¿sí?, hay necesidad, hermanos, por eso suplicamos sus oraciones, dice la palabra, capítulo uno de la segunda carta a Timoteo, la oración es importante para mantener esa comunión. Quince en adelante, ya sabéis, ya sabes esto, que me abandonaron, todos los que están en Asia, de los cuales son figelos y hermógenes, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solicitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. El apóstol Pablo escribe en esta segunda carta a Timoteo, de lo que había visto, porque siempre hay quienes dirán eso, van porque saber cuánto les dan para viajar, no hermanos, viajamos por la misericordia de Dios, pero hay hermanos que van en los grupos, por ejemplo, cuando vamos a Utah, nosotros dicen los hermanos, hermanos, ¿qué vamos a comer ahora? ¿Qué vamos a dar? ¿Estamos dispuestos de cooperar? ¿Sí? Eso es comunión en el Evangelio, dice que este varón, dice la palabra de Dios, que manifestó su compromiso, su unidad, con el apóstol Pablo, con ellos, con Timoteo, dice la palabra, aunque otros no tuvieron ese mismo sentir, pero este varón, dice la palabra, que cuando llegó a Roma, buscó al apóstol, a ver dónde está el apóstol, a ver qué necesita. Esa es parte de la comunión, y dice la palabra, que el Señor tenga misericordia de él, cerca del Señor en aquel día. Es que la comunión, hermanos, es muy hermoso, cuando nosotros lo vivimos, cuando nosotros lo practicamos, cuando tenemos el mismo sentir, haya pues en vosotros, dijo el apóstol, este sentir, que hubo también en Cristo. Somos llamados, para mantener esa comunión, en el Evangelio, de diferentes formas, podemos, usted va, si usted va, gracias a Dios, y los que no pueden viajar, se quedan orando, se quedan buscando al Señor, no se olvidan de los que están, engrandeciendo la obra del Señor, todos somos una familia. Oiga la palabra de Dios, el primer libro de Samuel, por la comunión en el Evangelio, yo me acuerdo de ustedes, dijo el apóstol, y los llevo en oración, delante de Dios, por la comunión de ustedes, en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido, dijo el apóstol, a los filipenses, que el que comenzó en vosotros, la buena obra, la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo, porque cada uno de nosotros, somos importantes, en la obra de Dios, todos somos importantes, si mantenemos esa comunión. Primer libro de Samuel, capítulo 30, del primer libro de Samuel. Oigamos la palabra del Señor, 17, vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 30, 21 en adelante. Y vino David a los doscientos hombres, que habían quedado cansados, y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Y cuando todos los malos, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno, su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado, y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Bendito sea el Señor, hermanos, por su preciosa palabra. Cuando se vive esa comunión, cuando todos hacemos algo para que se cumpla la predicación del Evangelio, para que se engrandezca la obra de Dios en este lugar, como en todo lugar. Esta vez, dice la palabra del Señor, que los amalecitas llevaron cautivos a las mujeres de todos los que estaban con David. David se había ido a la guerra. Cuando regresaron, hallaron la ciudad quemada, las casas de ellos quemadas. Ya no había ninguna gente. Las mujeres, sus hijos, todo lo que tenían, los habían llevado. se habían apoderado de ellos. Se angustió David y el pueblo, pero David se confortó. David, dice la palabra, se mantuvo en el Señor y se acercó al Señor y le dijo, entregarás a estos hombres en mis manos, los podré perseguir, los alcanzaré, Señor. Dice que Dios le dijo, ve, los vas a alcanzar y vas a librar a los cautivos. Sí, dice que cuando David os halló, casi mató a todos, excepto 400 jóvenes que huyeron sobre camellos, pero los demás que venían a pie todos fueron destruidos. Y David, dice la palabra, y los 400 hombres eran 600, pero 200 no pudieron ir, no pudieron cruzar el torrente de Besor. porque si se iban a tirar en esas aguas, algunos se iban a quedar allí. No se animaron, estaban cansados, se quedaron. Dijo David, bueno, las cargas que traemos vamos a dejarlos con ellos, sí, para que ellos cuiden de nuestras cosas mientras nosotros perseguimos a los enemigos. Dice la palabra de Dios que cuando regresaron, regresaron con las familias, regresaron con sus hijos, regresaron con gran botín, porque los enemigos también llevaban oro, llevaban plata, llevaban muchas cosas, sí. Ellos regresaron con abundancia. Y aquellos que estaban que llegar, que fueron a la batalla, dijeron, como no fueron con nosotros, como no se esforzaron, no aguantaron, no les vamos a dar nada del botín, solamente lo que les pertenece. Dijo David, no hagáis eso, hermanos míos. Tanto el que desciende a la batalla, como el que se queda cuidando las cosas, como el que se queda con responsabilidad en casa, les tocará partes iguales. Gracias a Dios, porque el Dios bendito a quien servimos, es un Dios justo, por eso dice la palabra que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que cada uno hace mostrando hacia el Señor y hacia los santos. Quiere decir, hermanos, que cuando hay una visita que se hace en algún lugar, hay un convertido o hay convertidos, hay restaurados, hay bautizados, en las visitas que se realizan, usted no va, pero queda orando, nos encomienda en las manos del Señor, pide al Señor para que nos guarde en el camino y nos dé su bendición, nos concede palabra para hablar al corazón del pueblo, usted es participante de esas bendiciones, usted también es recompensado por esas bendiciones que se adquieren, sí, pero si se queda ocupado también en la obra del Señor, usted dice, a los hermanos ya dijeron que no van a estar tal día, pues, algunos hacen así, aquí no, en este grupo no, pero en otros tal vez, dicen, como no, van a estar los hermanos, no, vamos a partir el pan, antes lo miraba yo, cuando habían conferencias en San Francisco, la mayoría se iban, antes íbamos mucho a Phoenix, se iban los hermanos, sí, un día dijo un hermano, hoy no vamos a partir el pan, Dios solo llegó a la enseñanza, y es responsable, era responsable de la no vamos a partir el pan, hermano, ¿por qué? es que a los hermanos se les olvidó dejar las cosas, como se quedó solo, tenía miedo, no tuvo valor para estar con el pueblo de Dios, no partimos el pan, sí, porque no hay responsabilidad, por eso agradezco a los hermanos que se quedan con el pueblo de Dios, si salimos porque tenemos confianza en ellos que cumplen la responsabilidad que les toca, sí, y algunos preguntan a los hermanos, ¿quiénes llegó tal hermano a las conferencias? No, no, no llegó, tampoco vinieron a partir el pan, porque hay una mentalidad que no se van a dar cuenta que hoy no voy a partir el pan, voy a ir a, piensen que voy a la conferencia, ni acá, ni allá, entonces, pero si nos quedamos nosotros ocupados, sí, aquellos sí estaban cansados, pero se quedaron cuidando las cosas de los otros, sí, David dice, la parte va a ser partes iguales, ni más para el que salió a la batalla, ni más para el que se quedó todos en partes iguales, eso se llama justicia, pero si nosotros mantenemos, si nosotros tenemos hermanos, si mantenemos viva nuestra mentalidad de estar ocupados en mantener esa comunión, esa unidad en el evangelio, usted tiene recompensa de todas las bendiciones, por ejemplo, le decía que estoy seguro que pronto si Dios, si el Señor tarda en su venida, pronto estará, habrá una nueva asamblea que va a salir de aquí, de la asamblea de Los Ángeles, California, pero si usted ha orado por ese campo, o ha ayudado a los hermanos allá, ha orado por los que viajaron por mucho tiempo, hemos viajado por mucho tiempo, usted es participante, habrá una tranquilidad, una paz en su corazón, porque ha ayudado en cualquier cosa, orando al Señor, participando en todo, y mantener viva esa comunión, hermanos, somos recompensados, aquí en la tierra, como también en la patria celestial, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, partes iguales, no hay nada, hermano, a mí no me toca más, y a usted, pero si usted, eso van porque pueden, eso van porque quieren, nadie los manda, eso olvídese, sí, pero si usted nos coloca delante de Dios, nos lleva en oración, y dicen que el Señor los bendiga, usted va a tener la misma recompensa, sí, va a tener la misma recompensa, 22 de Apocalipsis. Gracias a Dios, amados, por la palabra de Dios, esa comunión que empezaron a practicar los primeros creyentes desde el principio, y la iglesia lo está practicando, y estamos muy agradecidos, porque ustedes también son parte importante del crecimiento de la obra, de poder mantener viva también esos pensamientos de trabajar en la obra de Dios, 12 el texto, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amados hermanos, bendito sea el Señor, bendita sean sus palabras, y por el tiempo que nos da sobre la faz de la tierra, la oportunidad que nos da para servirle en algo, no es más el que sale a la batalla, porque nosotros salimos, somos más fuertes que ustedes, no, por la oración de ustedes, es que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, por el compañerismo que están mostrando, por esa buena comunión que disfrutamos, la unidad del pueblo de Dios, la asamblea está logrando grandes bendiciones para la honra del Señor, pero tendremos partes iguales en cuanto a las bendiciones que se adquieren, pero un día, hermanos, dice el Señor, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, hagamos algo mientras el Señor nos da oportunidad, hagamos algo mientras tengamos salud, hagamos algo mientras el Señor nos da vida, hagamos algo mientras la dispensación de la gracia esté abierta, sirvamos al Señor, pero sobre todo obedezcamos al Señor para que el Señor sea glorificado y que también usted reciba recompensa por el trabajo que está haciendo por esa comunión que está demostrando hacia la obra del Señor hacia el anuncio del Evangelio hacia las visitas que se hacen en campos en diferentes lugares que Dios bendiga a los hermanos comprometidos con la obra del Señor y los que tal vez no se han comprometido pero que creen en lo que la palabra de Dios dice nos comprometeremos para que el nombre del Señor sea glorificado y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones 150 50 El Salvador y al Cristo representan En esta tierra del pecado alemán El poder de la paz para que venga Y descendrar la palabra de verdad Escúbreme la paz para que venga Y descendrar la palabra de verdad Que ya veces se amontoran las tinieblas Mis llores gritos en la tercera oscuridad Dejar que pereza sin defensa Cuando puede señalarle libertad Dejarás que eres fácil de pensar Cuando puede señalarle libertad No te olvides del mandato de su Cristo Abre tu con humilde corazón Prometí en servirme y estar listo Y ocuparte sin temor en su lado Prometí en servirme y estar listo Y ocuparte sin temor en su lado Que la paz para que venga No te olvides de empezar No te olvides de empezar Amén. 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 Amén.